bueno mis preciosos hermosos hoy tocó este cremita de leche esto es un postre bueno mi madre en cuba me lo enseñó incluso los vendía cuando ella no teníamos mucho dinero y tal pues mi mamá vendía esto cremitas de leche y las vendía para sacarnos un dinero entonces bueno yo aprendí de ella no sé si me quedarán muy bien voy a intentar que me queden las cremitas porque hay veces que no pasa pero bueno entonces para eso necesitamos un litro de leche vamos a echar aquí en una olla bien limpia porque la leche se puede cortar también está el dulce de leche que es cortado pero este en este caso no nos sirve si se corta no nos sirve para las cremitas entonces vamos a tratar de que no se corte y yo le pongo como medida nunca lo he pesado pero le pongo como medida este vaso a ver que no se ve de azúcar este es un vaso a ver si enfocar es un vaso que es de mi hijo que le compré y bueno por ahí tengo una plantita y bueno este le he hecho este vaso de azúcar yo realmente no sé cuánto pesa ni nada estoy acostumbrada a hacerlo así entonces este pues lo hago así ahora lo vamos a remover hay que removerlo para tratar de integrar el azúcar con la leche y lo ponemos al fuego a esperar que hierva esto cuando hierva tiene que ir gastando tienes que ir moviendo de vez en cuando y cuando hierva ella va haciendo este consumiendo se integrando el azúcar con la leche y va quedando espeso les iré mostrando madre siempre me dijo que esto había que hacerlo con una cucharada de madera así que estamos revolviendo lo vamos a devolver todo y ahora cuando empiece a a hervir les muestro bueno yo ya removí la leche con esta cuchara de madera que la dejo ahí como ven pues está encima de la olla es una costumbre que mi madre lo hacía y bueno yo también lo hago y ahora la leche tendrá que empezar a hervir y a gastar el agua que lleva la leche no para que todo se vaya integrando les voy mostrando y este es el primer proceso a campaña la cámara este es el primer proceso que ya rompió a hervir y sigue hirviendo ahora lo voy a mover un poquito lo voy a mover un poquito porque hay que irlo moviendo y ahora os enseñaré luego el proceso de cómo está a mitad de hacerse y al final hoy se me empaña miren cómo va subiendo ya está en la mitad del proceso ven que va haciendo como como que va subiendo más se va expresando bueno quiero enseñar algo esto que está aquí es papel cebolla porque hace falta para poner las cremitas para que no se peguen como este papel de repostería si no tienes papel cebolla también puedes coger papel de cocina rociarle un poquito de agua por encima no mucho y también te sirve y esto es fundamental esto que es el mismo vaso de cogida medida de azúcar con una cuchara porque porque cuando las cremitas estén ya para ir poniéndolas en el papel cebolla vamos a tener que mojar la cuchara con la otra cuchara que va a poner aquí las cremitas bueno no sé si me explico bien pero esta es para ayudar a que las cremitas se desplacen y no se peguen entonces con una cuchara voy esté cogiendo la mezcla para las cremitas y con ésta la empujo y la pongo aquí ya lo veréis en el proceso porque se lo voy a enseñar para que veáis cómo es no es tan difícil vamos ya a esto hay que darle y que darle y que darle y que darle hasta que él coja una consistencia durita e irlo poniendo aquí les muestro vamos a darle hasta que quede durito y yo pueda hacer la forma de las cremitas las puedes hacer como sea yo las hago rápido con una cuchara porque si no se me se me ponen duras vamos a ver si esta vez me sale esto cansa mi gente aparte que está caliente el plato esto cansa pero bueno esto es una manera de enseñar las mi madre las hacía así y hacía muchísimas por eso nos lanzaba buenos chanquetas bueno voy a darle a esto ya les muestro porque ya ya están en el punto que yo quiero ahora voy a enseñar cómo es que yo hago rápido para que no se me vayan a para eso quería la cuchara mojada para poder hacerlas y que no se me se me fueran a despegar pues ay me salieron yo decía si no me salen les debo el vídeo pero bueno dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida y mi mami las hacía mucho para salir nosotros adelante en cuba así que bueno tuve una nueva una buena profesora uy alguna no va a quedar muy bonita pero no importa la última quedó como no sé de cualquier manera pero quedó esta mi gente el resultado me salieron las hice de cualquier manera en mírenlas las hice de cualquier manera con la cuchara porque bueno cuando se pone la mezcladura hay que darle por aquí está el vasito donde ven así quedó el plato y esta es la olla y que habrá que lavarlas estoy contenta voy a echarlas para acá a ver si las ven mejor porque me quedaron espectaculares divinas voy a mostrar por aquí esta fue la primera tengo la mano aquí embarrada bueno mi gente azúcar y leche sin invento y aquí están tarararararán guau señores mmm buenísimas buenísimas mmm y aquí está señores miren como he terminado de sudada de sudada señores leche y azúcar ni yema de huevo ni cosas raras que he visto por ahí a lo cubano cubano atrévete que te salen buenas seguro buenos días buenos días buenos días buenos días a todos por aquí buenas tardes donde estéis y buenas noches pues donde toque no bueno hoy me voy a arreglar hoy me voy a soltar estas greñas hoy me voy a pintar un poquito tengo una quedada con unas chicas que son mamás como yo y bueno vamos a intentar desayunar señores así que nada les voy a mostrar un poquito el proceso de como me me acicalo no se asusten que me acabo de levantar por eso ando con pijama y esto todavía y bueno pero ahora ahora me parece un poquito más guapa nos vemos en un ratito y 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 mi gente, así quedé bueno, esto me lo voy a quitar ahora ahora les voy a mostrar el look pero sencillito lo que sí es un look XL porque ya les comenté que tengo un problemita con mi peso no estoy gorda, la verdad es que no pero bueno, cuesta acostumbrarse a este nuevo cuerpo ahora les enseño el look como quedó bueno mi gente, así estoy sandalias este pantalón me lo compré en Miami super XL, no estoy muy gorda la verdad pero hasta que me acostumbre esta camisa es de un juego que no me sirve el pantalón y esto es una blusita que es de otro, he combinado ahí esto es una, a ver como le puedo enseñar bueno me acabo de levantar así que está todo regado, pero miren quiero que veáis el outfit así me voy todas las argollas son de oro me las compró mi esposo y me las regaló para mi cumpleaños que fue en mayo esto me lo compré en un sitio que luego les voy a hacer un cuento porque el choque de culturas cuando emigras es muy fuerte ay, no sé creo que me pasé no, es sencillita bueno, pero como nunca salgo me he echado todos los poderes encima a ver si me veo mejor ahora me voy a quitar esto aquí con ustedes es que el pelo de atrás, mi pelo se frisa como tengo el pelo afro y se esfeiza entonces vamos a ver ya voy y así quedé hola amiga carnalona carnalona ¿qué les parece? a ver gente, hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya estoy por casa y ahora al lío al lío y hacer cositas de casa si te gusta el vídeo dale like suscríbete y el próximo sábado estaré publicando otro nuevo videíto espero que disfruten de la receta de las cremitas y bueno y que el maquillaje les haya gustado no es profesional no lo soy así que bueno siempre me maquillo así intento verme lo mejor que puedo así que nada os mando un beso de chocolate para ustedes enorme que pasen un buen fin de semana os quiero y hay que ser fieles